Por este medio queremos hacer la invitación al síndico de La Vega, Kelvin Cruz. Nosotros fuimos, los que hicimos la pasada huelga, en contra de Alexis, para que él pudiera llegar al poder. Porque nos prometió arreglar los callejones, todos los callejones, calmito adentro y calmito afuera. Y no ha cumplido con nada. Le hacemos una invitación por este medio para que el viernes venga a la Junta de Vecinos. Si no viene el viernes, el lunes va a ser responsable de lo que sucede aquí en el calmito. La sangre va a coger el nombre de que él prometió y no ha cumplido. Aquí se va a camaito, coño. Así que, si él es un hombre de palabra, que venga el viernes a la Junta de Vecinos, y si no, que será responsable de lo que sucede en este lugar. Atentamente, los hombres que defienden el calmito. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡A la gafa! Vamos, vamos, pese del otro, todo ahí. Véjese rápido. Véjese rápido, mande otro, mande otro, mande otro de vos atrás. Mande otro, porque creo que yo voy a decir despedida. Los coges el sueldo de Kevin Cruz, que se preparen, que se metan adelante, que se van con todos. ¡Bien, bien, 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 bien! Oiga, y Kevin Cruz que sepa, que yo nunca había votado en el calmito y voté por él, apoyándolo a él, y no hizo nada por el calmito, lo que vino fue a saludar el hombre. Así es que como hizo eso, que venga pa' acá y dé la cara, que lo estamos esperando. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien!